Hola, bienvenidos a un nuevo top 5 de Geeknight Games Así es, en esta ocasión vamos a estar hablando de los juegos que más nos han sorprendido Es decir, el top 5 de juegos que nos sorprendieron Así es, juegos que tal vez no esperábamos, que habían pasado debajo del radar O que incluso pensábamos que odiaríamos, pero que al contrario terminaron gustándonos Entonces, bueno, personalmente como que yo no tengo muchas sorpresas Como ya hemos dicho muchas veces, pues este jovino es barato Entonces, me gusta documentarme antes, ver videos, reseñas de personas Entonces, como que planeo mucho los juegos que voy a comprarme, ¿no? Traté de poner los juegos que más me sorprendieron, ¿no? Ahí sí quizá, creo que hay algunos juegos que sí tienen como que su fama Pero llegué con ellos con otra impresión, no sé Y la sorpresa que tuve fue muchísima, ¿no? Porque a lo mejor me gustaron más de lo que creí O tenían algunas mecánicas que no creí tan interesantes y resultaron muy muy buenas Y tengo algunos otros juegos que a lo mejor no son tan conocidos Y que al momento de jugarlos dije, ah caray, este es bueno Sí Ok, mi top 5 sorpresas entonces es en el número 5 Y en el número 4 En el número 4 En el número 4 En el número 4 Y en el número 4 Ok En el número 1 La ruta del vídeo Número 1 la ruta, ok Bueno, creo que no te debe sorprender, irónicamente No tenemos coincidencias Ok En mi número 5 Es Mechs contra Minions Ok Mi número 4 es Root Mi número 3 es Solking Mi número 2 es Sight Y mi número 1 es Un Mundo Disco And Morpork Va, pues vamos a discutir ellos Sí, realmente La mayoría de los juegos que tú tienes Son juegos que han sido populares, ¿no? Pero a ver, cuéntanos, por ejemplo, el número 5 ¿Por qué lo pusiste? Mechs contra Minions Bueno, Mechs contra Minions siempre había tenido La fama, ¿no? De que, ah, es que recibes un montón Por lo que estás pagando, ¿no? Entonces era como que su principal apelativo Vas a recibir un montón de miniaturas Vas a recibir componentes padres y todo Pero realmente el juego no sabía Si tenía, bueno, un juego que lo respaldara, ¿no? Yo estaba muy preocupado Cuando me dijiste que, bueno, cuando supe que era programación Porque no es un mecanismo que yo sienta que se puede Bueno, es un mecanismo que se presta Para que me frustre mucho yo Pero la parte cooperativa La parte en cómo, a pesar de que se puede ver Como un juego repetitivo después de un rato Sigue siendo interesante Las cartas que te van añadiendo La estrategia que se da La conversación que te da entre las personas Y cómo manejan ese sistema de programación Me sorprendió mucho porque Todo lo que odiaba del mecanismo de programar Al contrario, aquí me gustó muchísimo Porque te permite dialogar con las personas Platicar La parte del drafteo que es contratiempo De estar diciendo No, necesito esa carta Nadie me la tome Y cuando la tienes Es que hay que ponerla aquí Hay que hacer esto Entonces, creo que eso Eso de que tomó un mecanismo Que normalmente no me gusta Y lo agarró y lo transformó En lo que más disfruté del juego Fue lo que creó la sorpresa en mí Ok Chips es un juego muy bonito Y realmente bastante bien diseñado O sea, se ve que los que lo diseñaron Justamente son programadores O piensan O al menos están como que Acostumbrados a ese tipo de pensamiento Que eso, sí, justamente Si en vez de construñirte Te da mucha libertad, ¿no? E incluso si todo te sale mal O tu plan se arruinó Porque empezaste a recibir daño O lo que sea Igual de pura coincidencia Pura chiripa Vas a terminar haciendo algo bien Aunque sea matando a un niño Sí, ¿no? Por ahí lo atropellas O algo Y de todas formas En ese caos se ve contenido Porque los demás jugadores Pues están contigo Es como que No, este ya se fue por otro lado Hay que ver cómo lo ayudamos No te dejan ahí a la deriva Que por ejemplo En Robo Rally Pasa Ok Yo puse en el 5 Puse Lotus Un juego de control de área Muy sencillo Que la verdad No me lo esperaba O no me esperaba Ni por la presentación gráfica No me esperaba el juego Como es, ¿no? Se van completando flores Y tú tienes que poner Bueno, cada una de esas flores Dependiendo del tipo de Hay flores con menos Y más pétalos Entonces estás colocando insectos Y al final Se la van a llevar Quien logre controlar La flor, ¿no? Entonces es un juego Muy sencillo Relativamente rápido Que en la parte gráfica No me No me da a entender nada De cómo es ese juego Entonces me sorprendió mucho, ¿no? O sea, era un juego que Tal vez ni siquiera había escuchado O me hubiera imaginado Otra cosa completamente diferente De lo que es, ¿no? Sí, no puse ese juego Por... O sea, sí es una sorpresa Porque desde la presentación Te lo traen Y parece un juego En el, no sé Un set collection o algo No te esperas que va a ser Un área control Tan apretado de repente Sí La razón por la que No me sorprendió tanto Es porque Recuerdo que estaba viendo Alguna reseña De algún juego Y estaba en el fondo La caja Y me llamó la atención Dije, ah, vamos a ver ¿De qué es eso? Entonces cuando vi De qué trataba Me llamó mucho la atención Me gustó Entonces ya cuando lo jugué Ya sabía qué esperaba Ok Pero además Estos tipos de juegos No son tus favoritos Me has comentado varias veces Sí, pero Como es tan rápido No me molesta Sí, así es Entonces Vamos con los números cuatro Puse root Puse root Ok Es un juego muy famoso Casi estoy seguro Que la mayoría Han escuchado De qué trata Pero es un juego Asimétrico De, podrías decirlo Area control Pero cada quien Tiene sus diferentes objetivos ¿No? Son cuatro facciones ¿O cinco? Cuatro en la base Son cuatro en la base Y cada uno tiene Objetivos completamente Diferentes de cómo ganar Se juega cada facción De manera muy muy diferente Y la razón por la que Me sorprendió Es que aunque ya sabía Bueno, ya había escuchado Que mucha gente le gusta El problema con este juego Que yo tenía Es que era un Kickstarter Entonces muchas veces Estos juegos de Kickstarter Tienden a tener nada más La gente que apoya Estos juegos en Kickstarter Cuando salen Normalmente dicen Sí, sí es bueno Para hacer la reafirmación De su compra Lo cual pues no está mal ¿No? Sí, justificar el gasto Que ya hiciste Este, pues ahora Me tiene que gustar Porque ya gasté Quién sabe cuánto dinero Sí, en efecto Entonces pues llegaba Con esa parte De escepticismo al juego En especial Balancear Juegos asimétricos Es muy muy complicado Pero este juego Lo hace bien O sea Sí llega el punto Donde se siente De que todo el mundo Está pendiente Y es una carrera Pero cada quien Tiene su estrategia Su modo Y tienes que estar pendiente No sirve nada Que solamente sepas Jugar una facción Tienes que saber Cómo se juegan todas Para saber cómo Estropearle el juego A los demás Y eso es la parte Que se me hizo interesante Ese aprendizaje El descubrir cómo funciona Uno Cómo funciona otra Te da el sentimiento De quiero jugar esta Para dominarla Pero al mismo tiempo Quiero probar eso Porque eso que hiciste Estuvo muy padre Sí Este juego sí pensé ponerlo Porque de hecho También me sorprendió En el sentido Bueno Lo apoyé en Kickstarter Pero principalmente Me llamó la atención Sí que era simétrico Pero yo vi el arte Y dije No manches Se ve bien bonito Lo apoyo Y entonces de repente Todo el mundo empezó A hablar de este juego Y pues sí Cuando lo jugamos Este Bueno Los componentes Eran tan bonitos Como me lo había imaginado Pero definitivamente El sistema de juego Me sorprendió mucho ¿No? Es un juego Que lo terminas de jugar Y te deja pensando ¿No? Y quieres Híjole Como que para el siguiente Quiero hacer esto O quiero usar esta facción O mejor hago esta estrategia ¿No? Entonces eso fue lo que Me gustó de ese juego Yo en el número 4 Puse un juego Print and Play O que empezó Como un juego Print and Play Y que de hecho Eso también me sorprendió Beyond Baker Street Que Que el juego Le gustó tanto A los de Seaman Que compraron el juego Y ahora lo publican ellos ¿No? Entonces Beyond Baker Street Es muy similar A Hanabi En el hecho de que Tú ves las cartas De los demás Y no ves tus cartas ¿No? Y es un juego colaborativo Y tienes que resolver el caso Antes que Sherlock Holmes ¿No? Entonces Bueno Usa esa misma mecánica Que Hanabi De darle pistas A los demás Para jugar las cartas En el lugar adecuado Entonces Pues como que No esperaba mucho Era Pues es como Hanabi Tal es un poquito Más complicado Y Hanabi Que ganó Juego del año Entonces Pues que puede aportar Este juego ¿No? Pero se me hace Que es un juego Que Tomó esa misma mecánica Y lo hizo Mucho más estratégico Mucho más Complicado Y Y Tienes que pensar Mucho más Cada Cada Pista que tienes que dar Cada acción La tienes que pensar Muchísimo más Porque además Agrega Que es contratiempo ¿No? Porque está avanzando Sherlock Holmes Entonces Estás compitiendo Contra él Sí Para mí Este juego No me sorprendió Tanto Ya esperaba Porque me Bueno sabía Que era Compartir el sistema Con Hanabi Entonces ya esperaba Pues de entrada La expectativa Estaba un poquito alta ¿No? Entonces para mí Lo único que hizo Fue lo que Por ejemplo Misterio me hizo Con Dixit Le dio un tema Y un propósito Hanabi Estaba subiendo Las cartas Pero en realidad El tema es de Se te mezcló La polvora Y ahora tienes Que abstractar Sí Y este juego Hizo Es como un Hanabi Pero todavía Más inmersivo ¿No? Estás tratando De resolver un caso Y eres un policía Normal Y estás intentando Ganar a Sherlock Holmes ¿No? Que en este caso Se ve hasta como el malo Sí Sí, exacto ¿No? Muy bien En el número 3 Sulkin Puse a Sulkin La verdad Cuando escuchaba De Sulkin Y que era un Worker Placement Basado en México Que por cierto Diseñando no es mexicano Como que no me ha llamado La atención ¿No? De repente Es malo Pero La temática De México Y todo Queda muy olvidada Y de repente Como que la rescatan Muy pocas personas Y no pasa tan O muy superficialmente Sí La toman más como un pretexto ¿No? Entonces Y este tablero Es un Worker Placement Pero la mecánica principal Es que va girando ¿No? Tiene diferentes engranes Y vas Pones un trabajador Y eventualmente va a ir girando Que te va a permitir conseguir Cosas mejores Mientras más tiempo Lo dejes Entonces para mí Se me hacía como que Iba a ser nada más Una Iba a ser como un truco Nada más visual ¿No? Así de Sí es la cosa bonita Es como por ejemplo Camelot ¿No? La pirámide Pensé que iba a ser algo así Que nada más iba a aportar Para el tema Pero no iba a ser La funcionalidad tanto Pero Ya jugándolo El sistema económico Que tiene El que te tengas que pensar Es que Si lo dejo ahí Otras dos rondas Va a llegar más lejos Si me va a dar mejor Pero ya necesito El trabajador Esas decisiones Aportaron cosas Que de repente A los worker placement Que hemos jugado No tienen ¿No? Los worker placement Normalmente agarras Y colocas Agarras Y colocas Y aquí dices No es que lo voy a dejar Pero estás sacrificando Un recurso Entonces ese sistema económico Y de administración De tus mismos trabajadores Me sorprendió mucho Y hizo que un juego Del cual pues No esperaba más Que fuera un worker placement Normal Se convirtiera en algo Que se me hace muy muy interesante Si este juego Yo también me mostraba Muy escéptico O sea como que A todo mundo le gustaba A todo mundo hablaba de él Pero yo decía Como que no Como que no me llama la atención Si esa mecánica O esas cosas Así como tú dices Me mostraba muy escéptico Pero si efectivamente Yo una vez que lo juegas Ves que es un juego Yo diría bastante pesado Que si tienes que pensar muy bien Entonces Si también Fue una sorpresa positiva En mi caso No un juego que esperaba O más bien no esperaba nada Y sí Me terminó gustando Efectivamente Y yo en el 3 Puse My Star Ahora Ese juego Cuando yo me lo O lo conseguí Pues era de Seiji Kanai Y dije No pues me gustó mucho Love Letter Pues vamos a ver Este juego Pero en general No sabía mucho De ese juego Y de hecho Incluso pensaba Que tal vez No fuera O no hubiera No hubiera Suficiente como interacción Entre los jugadores Ese era mi temor ¿Por qué? Porque cada quien aquí Maneja una geisha Y tienes En tu carta Tienes diferentes personajes Que puedes jugar Como promotores O como invitados Entonces Y el chiste es De que tienes que dejar Tu mano vacía Entonces cada vez Que juegas un invitado Haces una acción Que normalmente Es contra los demás jugadores Entonces le estás arruinando El juego a los demás jugadores Entonces es un juego Que Es sencillo Pero me sorprendió Porque al final Si tiene Más interacción Entre los jugadores De la que yo me hubiera imaginado Y al final Fue lo que hizo Que me interesara más Este diseñador Seiji Kanai Que ahorita Es uno de nuestros Diseñadores favoritos Entonces Y todo fue Yo diría A partir de este juego O sea Love Letter Muy buen juego Famosísimo Pero My Star Aunque es muy sencillo Me parece que también Es bastante estratégico Yo no sabía Que no tenías ni idea Cuando lo compraste Creí que ya habías Investigado un poquito más Precisamente por como eres Si en efecto Cuando lo trajiste a la mesa Yo no sabía ni que esperar Dije Ok vamos a ver Pero el hecho De estarlo jugando Y como administras Los recursos De cuando juego Este Este cliente O cuando lo juego Como ya para activar Su poder Esa decisión Y el estar Sumando los puntitos Y mientras más cartas Juegas Más fuerte te haces Me gustó muchísimo La verdad Lo disfruto mucho Y es un juego Que me gusta bastante Pero Creo que Tiene de más Interacción De la que me gustaría De repente Porque Lo único que No me gusta Es que en cuanto Ya te ven fuerte Eres el objetivo De toda la mesa Entonces se siente Como el típico juego De voy a estar Más concentrado En destruir Que en construir Es el único Pero que tengo Con ese juego Pero lo disfruto Muchísimo Ok Vamos con tu número 2 Mi número 2 Es Scythe La razón creo que No había sorpresa Scythe es un juegazo Está dentro De los Yo creo que Fácil Top 20 De BoardGameGeek Todo el mundo Le encanta Y demás Yo no lo había jugado Y entonces Y de hecho Empezó a perder Un poquito de interés De mi parte Lo veía como Un juego de área control O cosas Tenía elementos Que no me terminaban De convencer Había cosas Que decían No es que creo Que es más complicado De lo que debería O cositas De ese estilo Y entonces Pero A raíz de algunos De tus comentarios Volví a interesar Me dije Bueno vamos a dar Una oportunidad Empecé a ver Un poquito reseñas Leer acerca del juego Y me llamó Mucho la atención Al grado que decidí Conseguirlo Y Después de jugarlo Wow Si La verdad No es nada De lo que esperaba La administración De recursos Que tiene La forma Que te mueves Como el hecho De que aunque hay combate No siempre quieres pelear Los objetivos Todo El hecho De que le imponen Algún poquito De flavor En los objetivos Bueno En los encuentros Que cada quien tiene La verdad Es un Es un juegazo Y Acabé Completamente enamorado De él Pasó de un juego Que decía Bueno a lo mejor No es tan bueno A ok me interesa A fácilmente Está en mi top 10 Si Side Si Si pues al final Es un juego La verdad que está Bastante bien diseñado Es un juego Que fluye muy bien Y si En un principio También Pensaba Pues es igual Un juego Kickstarter Este Tal vez Tanto componente Ni siquiera sea necesario O sea Podría ser un juego Como que más humilde Tal vez incluso Si podría ser La verdad Pero Porque visualmente Bueno ya con las ilustraciones De este Como se llama Soren Quien sabe como Aquí va a aparecer Aquí bajito Entonces ya con eso Me parecía que era Más que suficiente Es como el arte de Root Que también muy bonito Entonces Pero Pero si exacto Es un juego Que está bastante bien diseñado Que fluye bastante bien Y pues si Por eso Es el favorito De muchos En el número 2 Yo puse For Sale Porque igual Este juego Era un No había escuchado Nada de él Hasta que uno En nuestro grupo De juego Estaba Insiste 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 Con ese juego Pudo conseguirlo Por fin Y de hecho Llegó a nuestro Top 5 De juegos económicos Que es un juego Muy sencillito Donde Hay diferentes Propiedades Entonces Estás pujando Por las diferentes Propiedades Porque Después Se van a poner En venta Esas propiedades Entonces Puede ser Que una Propiedad Que valga Uno Al final Te hagas Que valga Mucho O al contrario Puede ser Una propiedad Muy cara Que al final Sea una muy mala Inversión Entonces Es un juego Súper sencillo Bastante Rápido Del que no he Escuchado Absolutamente Nada Y que me gustó Mucho O sea Es hasta Elegante En cierto sentido En sus Mecánicas Sí Creo que me pasó Lo mismo No me sorprendió Tanto Porque Él me decía Ya está disponible O sabes Si lo venden ahí Que empecé A investigar Un poquito Sobre Empecé A conocerlo Y se me empezó A antojar También La verdad Pero sí Estaba muy caro Para lo que Sí Para lo que Son unas cuantas Cartas Realmente Entonces Empecé a conocerlo Para que Entonces cuando ya llegó Ya no estuvo Ya no fue tanto El impacto Para mí Pero creo que Sin saber nada Quizás si el impacto Hubiera sido Muchísimo mayor Porque tiene un elemento Que bueno A lo mejor me van a matar En los comentarios O algo por el estilo Porque tiene Para mí Es un Un power grid Sin tener que hacer Todas las cuentas Sale Simplemente Compras Administras Y después ya Recibes El bono Sí Sí así es Al final Es como Todo lo padre De los juegos Económicos Y de De pujas Y de Incluso algo De push your luck Pero resumido Y muy conciso Entonces Número uno Mi número uno Es mundo disco And more pork Este juego Me sorprendió muchísimo Porque No sabía nada de él No sabía ni que era Mundo disco Me empezaste a contar Me decías No es una ciudad Que está sobre Una tortuga Bueno Sobre cuatro elefantes Que están arriba de una tortuga Y va volando por el espacio Y yo así ¿Qué? Y después me dices No es que es un área control Entonces también dijo Como que no Y después ya cuando lo traes a la mesa El tablero no es la cosa más llamativa del mundo Está bonito y todo Tiene los detalles muy padres Pero está muy bien Sí Los colores así Hace que pase desapercibido Sí Entonces Y de repente Las bromas Como que no las entendía La ilustración es Había unas muy caricaturescas Y luego unas muy siniestras Después ya empezaste A explicar el juego Fue así Hay roles ocultos Hay diferentes formas de ganar El área control No tiene tanto peso Pero sí es importante Está la posibilidad De que todo el mundo pierda Entonces Todos esos elementos La forma en que se jugó El hecho de que cada juego Es diferente Porque los eventos Pueden ser diferentes La manera que vas a intentar Conseguir la victoria Es diferente Todo eso Me empezó a gustar Lo disfruté mucho La primera vez que lo jugamos Mientras más lo jugamos Más me interesó Más me interesó Al grado de que En el momento en que supe Que ya no estaba Para impresión Me entristecí Dije bueno Ya no lo voy a tener Y de repente Sale la edición De Kickstarter La que va a traer Con arte nuevo Y todo Aporta algunas cosas Entonces dije Ok es mi oportunidad Porque en realidad Estoy consiguiendo un juego Que me gusta mucho Pero aparte Tiene algunos elementos Extra o diferentes Que me van a permitir Volver a reencontrarme Con ese juego O al menos es lo que espero Sí Con este juego Me pareció O me pasó algo similar Que dices que te pasó En Lotus Y For Sale Que bueno Era un juego Que bueno Yo soy muy fanático De los libros De Terry Pratchett Entonces bueno Ya automáticamente Me había interesado Por eso Entonces ya había Investigado de él Ya cuando por fin Lo pude conseguir Pues sí Al final Resultó ser muy divertido Este juego también Hizo que Martin Wallace Se hiciera uno De mis diseñadores Favoritos Entonces Pero sí Efectivamente Fue un juego Que era como Un juego de culto O sea nada Había como Algunas personas Que les gustaba mucho Y pues sí Fue revivido En este Kickstarter ¿Cómo se llama? Martin Narkin Martin Narkin Y que también De repente Explotó ¿No? Entonces Pues sí Porque es también Un juego Fuera de Fuera de la ambientación Que puede llamarte La atención o no Las mecánicas Como tú dices Son muy interesantes Y yo en mi número uno Use La Ruta del Vidrio Que de hecho Este juego Me sorprende Me sorprende Que no sea Más Más conocido Considerando Que es de Uwe Rosenberg O sea uno De los diseñadores Más populares No estoy muy seguro Creo que Se dio una de dos cosas Creo que salió La par de otros juegos Y lo opacaron un poco Y al mismo tiempo Creo que la impresión De este juego Fue muy escasa Entonces creo que Fue una de esas dos cosas La que lo afectó Pero creo que Últimamente Se está empezando A escuchar un poquito más A raíz de que Rosenberg Ha sacado algunos juegos Muy pesados Y este pues Es bueno Y está por Sí Sí entonces Este juego De la Ruta del Vidrio Hablamos ya también Un poco de él En los juegos castigantes Y este juego Estás Estás construyendo Diferentes edificios En tu campo Cada jugador Tiene su tablero Y tiene una mecánica Que me parece muy interesante Bueno tiene varias Mecánicas interesantes Una es Juegas Tienes una mano Y juegas la carta Si nadie juega Esa carta Entonces puedes hacer Las dos acciones Pero si alguien más La tiene Tú solo puedes hacer Una acción Y los otros La van a hacer también Una mecánica Que la utiliza De manera Sin dar Broom Service Y además Tiene esta parte De administración De recursos Que son dos discos Que van girando Entonces Si consumes unos recursos Vas produciendo otros Que me parece Muy muy original Este juego En un principio Nada más había visto Un video En francés Por los de Trick Track Y ya era lo único Que había escuchado De él Y dije Ah se ve interesante Y tanto me lo conseguí De hecho en francés El juego Y me gustó bastante Es un juego Muy rápido Bastante castigante Y me parece Que es de mucho pensar O sea Un juego En esa parte De Uber Rosenberg Que tengo que Que si yo creo Debería ser más popular Yo pondría ahí A Lotus Porque Esa misma sorpresa Que tú tuviste Yo la tuve Al momento De ver la caja Y decir Bueno esto de qué es Me esperaba una cosa Completamente diferente Y al momento En que empecé A ver de qué era Dije Ah caray Esto no es nada Que ver con lo que esperaba Entonces creo que Tuve ese mismo sentimiento Nada más que en diferente Tiempo que tú Ok Ok Si Si exactamente Ya cuando lo conseguiste Ya conocías bastante De él Mira Mechs contra Minions La verdad La sorpresa es más personal Yo tenía un poquito De miedo La barrera de entrada De que no me gustaba El mecanismo Y todo Pero si creo que puede Quedar fuera en esta ocasión Por lo mismo De que la sorpresa Puede que No sea la misma Que yo Que vaya a tener Alguien que lo compre Comparada con la que yo tuve ¿No? Ahora como ves Root por ejemplo Que era un juego Que Tal vez en un principio Nadie había escuchado de él Y que de repente Explotó Demasiado Y ahorita ya todo el mundo Habla de él Como ves Crees que merezca la pena Creo que Creo que sí Porque es un juego Que te sigue sorprendiendo ¿No? O sea Ya todo el mundo Habla de él Y lo juegas Y en el mismo juego Recibes sorpresas Y cada juego Creo que te puede dar Diferentes sorpresas Y si juegas una facción Diferente Recibes sorpresas ¿No? Y de hecho ahí tenemos Todavía la expansión Que ni siquiera Hemos jugado con ella Sí Queremos como que Aprender bien Cómo juegan las bases Para después poder Introducir a los lagartijas Que es como el culto de Cthulhu Los castores Que son comerciantes Y luego creo que eso Todavía puede dar Todavía más sorpresas ¿No? Y todavía más estrategia Y todavía más combinaciones Posibles Sí Entonces ¿Cómo ves? Sí Me parece bastante rescatable Porque aparte la labor De balancear todo eso Para que se sienta Que tiene la misma oportunidad Jugando uno Que jugando otro Creo que es bastante Desrescatable Creo que Side no Creo que Side ya Al menos ya en este punto De la vida Creo que ya es un juego Que está Completamente corroborado De que es un juegazo Ya creo que ahí Ya va a valer más El que tú lo juegues Y decidas qué tanto te gusta O puede que no Más bien ahí la sorpresa Sería que no te gustara ¿No? Sí Entonces creo que por eso Puede quedar fuera La verdad Si hubiéramos hecho esta lista Hace un tiempo A lo mejor podría haber entrado Ahorita creo que ya está Muy cimentado Como para eso Ahora A Maistar le veo algo Que está un poco roto O sea Algunas de las geishas Son más poderosas Incluso tenemos La regla de caza Que a Oboro Nadie la utiliza En la primera ronda O la utiliza el novato Es regla de caza Porque es mucho más fuerte Sí Ah ok No sé Sé que era regla de verdad No porque O sea es mucho más fuerte ¿No? O esa normalmente La va a escoger El que hizo menos puntos Porque normalmente Es muy muy fuerte Y te puede garantizar La victoria Sí No sabía que era regla de caza Pero me parece bien O sea He estado de acuerdo En esa regla completamente Porque si Esa geisha tiene más poder Te da facilidad Y te permite tomar una ventaja Que de repente Puedes Puedes ser injusta Salkin y Root Son muy populares Ahorita ya Sobre todo Salkin Que también está Entre los top De Board Game Geek Entonces No sé si eso Como que le quite puntos Al menos en esta lista En particular Sí Creo que podríamos Dejar a Salkin Y me Digo Sacar a Salkin Y meter A MyStar Por El hecho de que Como tú lo dices Es más conocido Ya la gente sabe Que es un buen juego Ya no es tanta La sorpresa De estar Pensando eso Creo que esa sorpresa La tuvimos más nosotros A raíz de nuestro propio Escepticismo Sí Entonces sí creo que Es más sorpresa MyStar Y creo que es un juego Que de repente Es eclipsado Por Love Letter Sí Creo que Lotus Nos sorprendió A los dos También bastante Sí Porque no esperábamos Esperábamos una cosa Completamente diferente Al momento en que Inclusive Me pasó Cuando lo presenté A unos amigos Y vamos a jugar Lotus Y lo puse Se quedan así como Sí Así muy bonitos Las florecitas Así que ¿Qué vamos a hacer? Les dije Ni siquiera Me gusta no decir Exactamente ¿Qué va a pasar en el juego? Nada más digo Vamos a construir flores Y ya empezando a explicar Como que también decían ¿Qué? Y empezaron a jugarlo Y se dieron cuenta De que hay un juego detrás Sí Bastante agresivo Puede poner Sí La verdad es un área control Muy agresivo Muy rápido Y la razón por la que Dices que No es el tipo de juegos Que me gusta La razón es porque De repente Te puede convenir No ser el quien domina Pero quien termina la flor Entonces te da esa opción De darle la vuelta Al área control Ok Entonces Hemos llegado A nuestro top 5 Sorpresas Así es En el número 5 Tenemos Un juego Un poquito famoso Pero les aseguro Que si lo juegan Se van a sorprender Y van a querer Seguir regresando Ya sea por un desafío O para cambiar Para hacer lo que hizo su amigo Y es Root En el número 4 My Star En el número 3 Un juego que Es muchísimo más agresivo Y violento De lo que parece Lotus En el número 2 Un juego que En verdad Si tienen la oportunidad De jugarlo Juéguenlo Les va a sorprender La ruta del vidrio En especial Si les gustan Los euros Que no tomen Mucho tiempo Sí Así es Y en el número 1 Un juego que Si tienen la oportunidad De conseguir El original Creo que va a ser Más caro Ahorita Pero El arte es muy llamativo Pero Si tienen también Las ganas de jugar Este juego Ahorita pueden conseguirlo Está la preventa En Kickstarter Todavía Y es Anmorpork O en Kickstarter Está como Nantinarking Así es Pues Este Ha sido nuestro Top 5 Coméntenos Cuáles juegos Son los que más Los sorprendieron A ustedes Que incluso Esperaban O no esperaban Nada O que esperaban Que no les gustara Y terminó gustándoles Y desde luego No olviden Comentar Dejar manita arriba Compartir el video Activar la campanita Para que sepan El momento En que subimos video Y también No olviden Seguirnos en redes sociales Para que estén pendientes De a dónde vamos Qué juegos estamos jugando Y cuando publicamos videos Muchas gracias Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!